Vengo por todo lo que quise de morrito Aunque esté más grande nunca me doy por vencido Gracias a Dios por levantarme otro día Por darme este talento de cantar mis melodías Aunque la gente a mí me quiere tumbar Nunca se va a lograr Vamos para arriba carnal Con mi lágrima en aleta la música si es real Si no quieren que no quieran esto se va a mullar Ya tengo claro que el tiempo va pasando Que ya no somos chavalos Pero este amor al arte me tiene bien enculado Yo no puedo parar carnal Al final de todo esto sé que vamos a pegar Y si no quieren creer a mí me vale bro Voy a toda madre aquí no se pierde el ánimo Por este arte yo nunca puedo parar Al final de todo esto sé que vamos a pegar Vengo por todo lo que quise de morrito Aunque esté más grande nunca me doy por vencido Gracias a Dios por levantarme otro día Por darme este talento de cantar mis melodías Aunque la gente a mí me quiere tumbar Nunca se va a lograr Vamos para arriba carnal Con mi lágrima en aleta la música si es real Si no quieren que no quieran esto se va a mullar Y aquí sigo soñando despierto como cuando era morrillo Ya voy pa' los 30 y no sé cuál es mi destino Aunque sea feliz porque ya he logrado metas Sé que falta mucho y eso es lo que me estresa El tiempo no te espera y esa es la neta Por eso me aferro antes de irme del planeta Tal vez muchos piensan que esto es pura mierda Pero está bien yo no espero que me entiendan Le doy gracias al de arriba por un nuevo día Por esta salud para mi, pa' mi familia Por dejarme respirar y también representar Una raza bien chingona saben que no voy a fallar Aunque existan muchos que no paren de odiar El amor al arte va conmigo hasta el final Vengo por todo lo que quise de morrito Aunque esté más grande nunca me doy por vencido Gracias a Dios por levantarme otro día Por darme este talento de cantar mis melodías Aunque la gente a mí me quiere tumbar Nunca se va a lograr Vamos para arriba carnal Con milagrimas en aleta la música si es real Si no quieren que no quieran esto se va mundial Es every carnal Tenemos un chingo de años entrados pero no se va a parar perros Aquí le seguimos, ¿qué dice el compa J.R.? Aquí seguimos firmes carnal Hasta donde Dios diga Flex Flex